¿Qué es lo que nos permite trabajar a fondo sobre el mantenimiento de vías? Es inédito, en los años que tenemos en la empresa nunca hemos recibido esta cantidad de rieles y las que faltan, porque todavía quedan 3 viajes más similares a esto, que representan 31.000 metros de rieles que van a servir no solamente para el tramo Viedma-San Antonio, sino hacer mantenimiento integral en todo el resto de la vía. ¿Cómo se va a empezar a trabajar en base a la llegada de los rieles? Y ahora ya la semana que viene, el lunes, estamos trabajando en la descarga. Esto también tiene su complejidad por el tema del largo, del peso que tienen. Nuestro plazo es que la temporada de verano, quizás primeros días de enero, tenemos que estar retomando servicios desde Viedma, así que nuestro plazo es ese. Cuando uno hace publicaciones con respecto al tren o sacamos informes con respecto al tren, es increíble la cantidad de gente en toda la provincia que hace comentarios. Y eso significa, la verdad que para nosotros tiene un significado enorme, porque es la única provincia que mantiene un servicio de estas características. El resto de las provincias que tienen algún servicio relacionado con el tren, son trenes de pequeño recorrido, que tienen más que ver con fines turísticos. En el caso nuestro tenemos tren turístico, tren de carga, tren de pasajeros, o sea, que es la única provincia en el país que ha sostenido el sistema ferroviario. Por supuesto que es un esfuerzo enorme y gigantesco, porque detrás de esto hay una inversión muy grande del Estado provincial. La idea es que los primeros días de enero esté el tren nuevamente en funcionamiento desde Viedma hacia Bariloche. Tienen que estar funcionando de la mejor manera posible y brindando el mejor servicio posible. Así que en ese aspecto ellos están trabajando en todo lo que es el tren de carga, el tren turístico que va desde Bariloche a Perito Moreno, el tren de pasajeros que tenemos que es el TER que va desde Jacoba hacia Bariloche, tratando de brindar el mejor servicio posible. Y la formación que vamos a sacar, que está en reparación en San Antonio, bueno, va a haber algunas novedades con muy buenas noticias de algunos servicios que vamos a empezar a prestar después de muchísimos años que se dejaron de prestar. ¿No se puede adelantar nada? No.